Trabajar sobre playas limpias, el problema que hay a lo largo de toda la costa. Cada dependencia informará o ha presentado informe y llegan los acuerdos que se han tomado después del estudio que han realizado y lo que han entregado las dependencias. Por ejemplo, informe que es la cuestión ostrícola y ahí el Consejo de Cuenca también informa. Es decir, todo lo relacionado con las aguas de las playas. Se le llama playas limpias, pero es la zona costerna. La tercera estampa del megadrenaje va funcionando, se está construyendo, ha tenido el atraso por las lluvias pasadas, se han roto alguna tubería, pero en realidad el problema va en tiempo. El saneamiento de playas, los residuos que se emanaban antiguamente, ya estamos tratando de controlar. Es decir, hemos estado arreglando las plantas de tratamiento en coordinación con el gobierno del Estado para rehabilitarlas y es un programa que va a durar varios años, pero hay que empezar. Y ya se empezó. Poner en funcionar las plantas y ya después los ayuntamientos sean responsables de las plantas. Y los nuevos fraccionamientos que tengan su planta de tratamiento, pero que cumplen las normas del tratamiento y que las reciban inmediatamente los municipios. Porque si no la recibe el municipio, se queda abandonada. Y cuando la quiera recibir el ayuntamiento, dice el ayuntamiento, ya no sirve, y eso es el gato y el ratón, el huevo y la gallina, quien fue primero. Es un problema. Bueno, los fraccionamientos, todos los fraccionamientos tienen la obligación de tener la planta de tratamiento. Hay alguno que por allá que no tiene planta de tratamiento, pero se está viendo con el gobierno del Estado a través de Capay, qué trato se le puede dar para que no envíe las aguas residuales a los ductos que se están construyendo.